de esta conferencia. Bueno, y les comento que hay un punto que vamos a manejar en este momento que se sale del programa. Realmente no se tenía programado, pero me avisan que el gobernador de California, Arnold Schwarzenegger, tenía muchas ganas de estar presente en esta conferencia y pues quiere entrar en contacto con todos ustedes para enviar su mensaje. Le damos la bienvenida. Y me ha ido a México. I mean, I've gone to Mexico for the last 40 meses since I've come to America. And I love it out there. I've gone there for the bodybuilding on the missions, the family vacation, trade missions, and even, I mean, all movies there, Conan the Destroyer, Predator, Total Recall, Collateral Damage. And I love the people. And I love the relationship, the culture, the weather, the beaches, all fit. However, as you may have heard, right now there are fires raging up and down California, from the northern border, all the way down south, from the Pacific Ocean to the Sierra Nevada. So I could not leave my state under those circumstances. But I wanted to at least take a few moments to congratulate everyone for your terrific work. I wanted to especially congratulate Governor Gonzalez, the chairman of this year's conference. He is a terrific human being, a great leader, a great public servant, and a terrific friend. In fact, he was the vice chairman I hosted this conference last year in Hollywood. As a matter of fact, I remember when I gave him the Terminator jacket and the Terminator glasses, and he put it on because really seriously says, you're going to say, ask them to list all the problems that we have. No, he has a great sense of humor. He was a terrific partner, and I know that he's continuing the great work this year. Governor Gonzalez and I, along with our fellow border governors, all share something in common. We knew the border, that is a line that divides us. It's like a line that divides us, but like a line thatNS, and working in a way in the way. In the last 7 years, there will be a lot of great problems in the world. as a great trade, 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 commerce, commerce, economic development and the environment. ambiente. Y me siento muy orgulloso del progreso continuo que han logrado nuestros estados. Nosotros nos hemos comprometido de una manera total de desarrollar y firmar un memorándum de entendimiento para prestar ayuda mutua en desastres y emergencias. Y estamos trabajando de una manera más coordinada para compartir información sobre el virus H1N1. Y esperamos poder trabajar con las dependencias federales mexicanas para poder desarrollar mercados de energía renovable. Y también quiero felicitar al gobernador González por haber presentado el plan indicativo de desarrollo para poder desarrollar la frontera con una misión al futuro en las próximas décadas. Felicito también a los embajadores de México y Estados Unidos por su gran apoyo a este proyecto. Y quiero aceptar lo que ofreció el embajador Pascual de tener una discusión en mesa redonda de cómo poder aliarnos para implementar estos lineamientos estratégicos. Vamos a trabajar todos juntos para que la región fronteriza sea aún más poderosa, más grande, porque como gobernadores tenemos la responsabilidad de abordar los problemas no solo de este año y el año que entra, sino pensar en el futuro, 10, 15 años en el futuro. Nuevamente quiero felicitar al gobernador González, todos mis colegas gobernadores y espero haberlos a todos el año que entre en Arizona para poder continuar con nuestra gran amistad y alianzas. Que disfruten mucho. Hasta la vista. Pues ya lo escucharon, no quería faltar a esta reunión de gobernadores y haciéndose presente en este momento el representante del gobernador de California, Ricardo Martínez, firma esta declaración conjunta. Y ahora escuchamos el mensaje del gobernador de Nuevo México, Bill Richardson. Antes que nada quisiera felicitar al gobernador González Parás por su liderazgo, por ser san gran anfitrión, a todos ustedes que nos escuchan, al pueblo de Monterrey. Pero quiero hacer una confesión. Las reuniones con todos los gobernadores son exitosas, interesantes. Todos son simpáticos. Ya vieron a Arnold y todos los gobernadores de México. Pero yo quiero confessar que yo he tenido la mejor reunión, el mejor evento aquí en Monterrey. En vez de estar en una de las reuniones, a las 11 de la mañana hoy, gracias a Pepe Maiz y Carlos Bremer, fui al Salón de la Fama de Béisbol aquí en Monterrey a ver los grandes héroes de béisbol de Nuevo León. Gracias, Nati, por haberme dado esa gran invitación. Y quiero otra vez declarar que yo fui el gobernador con más rapidez que firmó el acuerdo de Nati, el plan indicativo. Pero verdaderamente quiero hablar de esa gran hora que pasé con Ángel Macías, con Pepe Maiz, con César Fass, con Bobby Treviño, héroes míos, ídolos míos, porque yo jugué también en béisbol de Little League en la Ciudad de México, antes de regresarme a los Estados Unidos. Quería conocer al gran pitcher, al gran bateador geomontano, Héctor Espino, pero ya había fallecido, pero estuvo ahí su señora y el hijo de Espino. Y mi equipo muchas veces me dice que me falta diplomacia, cuando, todo el tiempo, porque le dije a la señora Espino, le dije, señora, como los grandes bateadores, los grandes sluggers, como Mickey Manley, Babe Ruth, los grandes jorroneros, también se ponchaban mucho. Y yo sé que Héctor Espino, aunque muchos jorrones, lo ponchaban mucho, ¿no? Se enojó un poco la señora. No, no, estaba bromeando. Pero quería, pues, verdaderamente colaborar con mis gobernadores. Este día, hemos firmado acuerdos importantes, no nomás papeles, estos son acuerdos que por casi un año hemos estado negociando, que darán a nuestros cuerpos policíacos, por ejemplo, nuevas herramientas para combatir a criminales y traficantes de armas. Estamos solicitando a nuestros gobiernos federales muy bien representados aquí, en esta conferencia, que nos apoyen en la lucha contra el crimen transfronterizo. Tenemos un nuevo plan integral que nos servirá como guía para el desarrollo económico y protección ambiental de nuestra región fronteriza. seguiremos trabajando en conjunto para mantener una economía fuerte en nuestra frontera, mientras hacemos frente a la situación económica actual, que está muy negativa. Este nuevo plan que hemos firmado, y también varios otros acuerdos, es el plan indicativo para el desarrollo competitivo y sustentable de la región fronteriza México-Estados Unidos, Ciencia y Tecnología. Es el resultado de un esfuerzo conjunto sin precedente, por parte de nuestras instituciones de educación superior. Quiero darle otra vez las gracias, no nomás a Nati, pero a mis colegas gobernadores, porque esta conferencia de gobernadores fronterizos es una organización dedicada a la constante planeación de los asuntos internacionales que afectan a nuestros países. Es esta conferencia la que recopila información, analiza problemas y formula soluciones para que nuestra relación fluya mejor en todos los niveles. Nuestros líderes a nivel nacional nos proporcionan los cimientos de nuestra relación internacional, pero sin embargo, a nosotros nos toca, los gobernadores, los que estamos directamente en el grassroots, a construir el edificio con la solidez estructural necesaria para un vínculo duradero que garantice la prosperidad y el desarrollo de nuestras grandes naciones. Quiero otra vez establecer que en la política americana y mexicana, quiero que escuchen esto, los líderes más importantes son los gobernadores, porque nosotros día por día tratamos los problemas que nuestra gente tiene que, pues en muchas veces, nos ven a nosotros como la solución y no necesariamente a los congresos. En años anteriores, la labor de la conferencia de gobernadores fronterizos ayudó a asentar las bases necesarias para que este año se llevara a cabo una convergencia armoniosa entre nuestros presidentes y eso ha ocurrido con muchas visitas de nuestros gabinetes a los dos países, nuestros dos presidentes, viéndose con respeto y admiración varias veces en México y en Estados Unidos. Nuestra región fronteriza se ha convertido en uno de los sectores económicos más dinámicos del mundo. Sin embargo, seguimos atrasados en la construcción de infraestructura moderna. En este contexto, me gustaría recalcar la prioridad de esta conferencia en hacer un llamado a los gobiernos federales de ambos países a abordar la necesidad de trabajar con el NADBank, fortalecerlo y los otros bancos de desarrollo para modernizar nuestros cruces fronterizos con el fin de que se encuentren a la par de las necesidades logísticas del mercado global del siglo XXI. Y por ello, a pesar de la desaceleración de la economía mundial en el último año y el largo camino hacia la recuperación, la economía mundial sigue repuntando de manera indiscutible. La economía global, así como las economías de Estados Unidos y México, han comenzado a revivir sin lugar a duda. Desde el comienzo de su gestión en 2006, el presidente Calderón ha llevado a México a ocupar un lugar aún más relevante en el escenario mundial. Ha dado prioridad a asuntos de protección ambiental en su agenda nacional y ha dado proyección internacional a las políticas ambientales de México a nivel internacional. Este es un asunto político en el que coincidió de manera enfática con el presidente mío. México se convirtió en miembro del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas por un término de dos años, el cual culmina el 31 de diciembre de 2010, otro foro en el que la coordinación y la comunicación entre nuestros países es crucial. Debemos trabajar de manera conjunta para superar tanto nuestros retos mutuos en el escenario mundial como aquellos que compartimos a nivel regional. El presidente Calderón también ha enfrentado a los carteles de narcotráfico de manera sistemática, con una vehemencia sin precedentes en la historia de México. Estos poderosos grupos criminales han contractado con un salvajismo acentuado en nuestra región fronteriza. Todos los gobernadores lo sentimos directamente, pero les estamos dando guerra juntos. A nivel nacional, la iniciativa Mérida ha proporcionado tanta ayuda financiera como equipo a las dependencias de seguridad pública en México, al igual que una mayor cooperación a nivel nacional. A lo largo de la frontera hemos trabajado a nivel nacional con el fin de mejorar la cooperación y asistencia en el combate a las actividades ilegales cualesquiera que éstas sean. Si bien es cierto que los narcóticos viajan hacia el norte provenientes de México, trayendo consigo efectos devastadores a los Estados Unidos. También es cierto que las armas que utilizan dichos carteles provienen de los Estados Unidos. Y las autoridades de todos los niveles deben de redoblar sus esfuerzos para frenar el tráfico de armas y municiones. Juntos debemos enfrentar este tráfico ilegal en nuestra frontera común. Unidos podemos vencer. Y hemos ganado importantes batallas en años recientes. Cuando la epidemia de influenza H1N1 invadió nuestra frontera, Nuevo México y Chihuahua estábamos preparados. Nuestro sistema de monitoreo de influenza nos proporcionó datos muy importantes indicando los lugares en donde la influenza se encontraba presente. Hemos llevado a cabo ejercicios conjuntos para enfrentar situaciones de emergencia sanitaria. Tenemos planes de contingencia y más aún líneas de comunicación para enfrentar dichas situaciones. Así existe un número de asuntos sin resolver en la región fronteriza que debemos abordar. Debemos también actualizar los procedimientos para la expedición de permisos presidenciales en los Estados Unidos para garantizar un proceso ágil. Debemos asegurarnos de la campaña para combatir el cambio climático salga de los recintos legislativos en Washington y en México y que llegue a las fuentes de las emisiones contaminantes en ambos lados de la frontera. Debemos seguir trabajando para lograr un entendimiento, intercambio cultural en nuestra frontera común, mientras continuamos trabajando para mejorar las condiciones económicas de nuestra región. Otra gran conferencia, otra gran gran resultado y también, aunque ya ayer di un tributo a su gobernador, lo doy otra vez, pero más corto. Y Nati, gracias. Tú es una persona que, aunque se están despidiendo de ti, tú no te vas a retirar, no te vamos a permitir retirar, ni la gente de Nuevo León te va a permitir eso también. Muchísimas gracias. Muchas gracias al gobernador de Nuevo México, Bill Richardson, que procede en este momento a la firma de la declaración conjunta de esta conferencia de gobernadores fronterizas. A continuación, el embajador de Estados Unidos en México, representante del gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica, Carlos Pascual, nos tiene su mensaje. Gracias. Muchas gracias y buenas tardes. Gobernadores, representantes de todos los estados, representantes de los gobiernos federales, muchas felicidades por el trabajo que han hecho hoy. Y los felicito por el liderazgo que han enseñado, porque es un liderazgo que va a beneficiar los dos países, los dos países enteros, no nada más que las áreas fronterizas. Yo estoy aquí como un representante del gobierno federal y en ese sentido soy un tipo de observador. Y primero déjame darle una impresión. Y la impresión más grande que he tenido de todo el trabajo que han hecho es de la dinámica que se puede encontrar en el área transfronteriza. Es una dinámica que realmente es impresionante. Y están haciendo cosas que son importantes para hoy, pero también con una visión para el futuro. Y no se vio en un lugar mejor que ayer cuando fuimos al parque de información e inversiones tecnológicas. Qué combinación de capacidad del sector privado, de las instituciones académicas y del apoyo del gobierno. Eso es el modelo que tenemos que seguir en el área transfronteriza, pero en todos los países, en el país entero, en México y en Estados Unidos. Eso es el futuro que tenemos que seguir. Y nos da realmente al gobierno federal, esta dinámica nos da un impulso. No es una competencia con el gobierno federal, es un impulso para hacer lo que tenemos que hacer. Déjame darle también algunas lecciones, vamos a decir, la tarea con que me voy para el lado federal. Cinco cosas que me impresionaron. Primero tenemos que transformar la impresión de la frontera de algo que a lo mejor en el pasado miramos como algo que tenía que bloquear lo malo que pasaba entre los dos países, entre algo a algo que nos facilite el intercambio entre los dos países. Un intercambio comercio, cultural y personal que tenemos que mejorar para el futuro de los dos países. Y para hacer eso tenemos que invertir en la infraestructura, en la tecnología, en las capacidades. Y tenemos que entender que las inversiones esas van a ser enormes. Tenemos que tener una visión común. Tenemos que entender en dónde dirigir esas inversiones. El plan que hemos visto en los últimos días no va a ayudar ahí, pero tenemos que seguir ese trabajo junto. Pero mismo como tengamos que invertir en las áreas de infraestructura, tenemos que invertir especialmente en Estados Unidos en un régimen de ley nuevo, particularmente de inmigración. Tenemos que encontrar una manera de tratar de esos trabajadores que estén en Estados Unidos, de una manera que sea legal, económica, práctica y humana, y también poder tratar para las necesidades que los dos países van a tener en el futuro. Y ahí el presidente Obama se comprometió a empezar con esos procesos en nuestro Congreso al principio del 2010. Y ahí vamos a seguir logrando ese objetivo porque se tiene que seguir. Difícil de lo que sea en el contexto político de los Estados Unidos, hasta cuando tengamos una recesión, es necesario hacerlo porque es para el beneficio de los dos países. Segundamente, déjame comentar en la seguridad, porque si queremos tener el tipo de frontera que facilite el intercambio, tenemos que invertir en la seguridad no nada más que en ese punto de la frontera, pero anteriormente. Y tenemos que hacerlo en los estados de México, de la frontera, los estados y los municipios. Porque si existe la capacidad de enforzar el estado de ley dentro de todos los estados en esa frontera, entonces lo que vamos a encontrar, los problemas que vamos a encontrar en la frontera misma, la frontera física, se van a reducir. Y hasta ahora se ha dado mucha atención a este punto, a nivel federal, para las inversiones en la policía federal. Tenemos que aumentar eso con unas inversiones a nivel del estado, usando, por ejemplo, el modelo que hemos visto aquí en Monterrey, con la combinación de los esfuerzos y inversiones que vienen del sector privado, unido con lo que se está haciendo con el estado mismo. Y con eso, Nati, realmente están liderando otra vez en un modelo nuevo que se pueda aplicar en el resto del estado de México. De nuestro lado, de los estados, en el lado de Estados Unidos, ya se habló de la necesidad de controlar las armas. Y nada más que quiero darle énfasis a este punto. Porque es una amenaza que sí se extiende aquí en México, y no podemos seguir armando los carteles de la manera que se han armado hasta ahora. Y para hacer eso, tenemos que tener mejor control en la frontera, tenemos que tener mejor capacidad electrónica para seguir los números, las cifras de todas las armas, y tener mejor capacidad para investigar usando esa información de una manera práctica. En diciembre vamos a introducir un sistema electrónico nuevo que ya se está probando, y esperamos que eso también nos pueda ayudar a seguir en una manera más acelerada con ese objetivo. Se habló ya de la necesidad de enfocar más atención en el medio ambiente, especialmente en los asuntos del agua. Hoy tenemos opciones. En 10 años vamos a tener menos. En 20 años vamos a tener hasta menos. Tenemos que hacerlo hoy. Y en ese mismo sentido tenemos que tomar la oportunidad para invertir en la energía renovable. Para ver cómo es que podemos tomar el poder del viento y el sol, convertirlo a electricidad, ligarlo a la red, y usarlo en una manera que podamos beneficiar en los dos lados de la frontera. Eso es una oportunidad que existe que nos va a beneficiar al medio ambiente, pero comercialmente también, y va a mejorar la competitividad de los dos países en 20 a 30 años cuando tengamos que ver para el futuro cómo es que vamos a correr nuestras economías. Y finalmente quiero darle énfasis a lo que dijo el gobernador Richardson para renovar el financiamiento y cómo es que va a funcionar el NetBank. Porque todo esto va a costar dinero, vamos a tener que seguir invirtiendo. El NetBank no lo puede hacer todo, pero puedo ayudar con esos modelos. Déjame regresar por un segundo al informe del presidente Calderón. Porque ahí el presidente anunció el desafío que para la prosperidad del futuro de México se tiene que seguir cambiando, se tiene que seguir cambiando en una manera positiva. Y algunas veces se ve el cambio con una cierta temeridad. Pero aquí en la frontera, lo que hemos visto, en vez de temer el cambio, se ha capturado en una manera que nos puede dar fuerza para seguir para el futuro. Y eso es lo que tenemos que seguir haciendo. Ver el cambio como un esfuerzo positivo que nos puede ayudar a darle a la gente de México, de Estados Unidos, la prosperidad que queremos y ellos merecen para el futuro. Finalmente, déjame extenderle al gobernador José Natividad González Parás muchas felicitaciones por todo que él ha hecho para México, para Estados Unidos, para este grupo, para las relaciones entre los dos países. Nada más que nos conocemos por unos días. Me ha tratado como colega, como amigo, como académico, como partner para el futuro. Pero realmente una cosa que tengo que decir es, es un hombre que es un visionante. Y lo que ha hecho aquí en este estado es hacer esas preguntas difíciles. ¿Qué es lo que tenemos que hacer hoy cuando los que nos van a seguir en 10 o 20 años van a beneficiar? No cada líder tiene la capacidad de mirar al futuro en esa manera, porque siempre existe la incentiva de hacer las cosas que nos van a beneficiar hoy. Y si podemos tomar ese espíritu y ese liderazgo, entonces sabemos que vamos a tener muchos éxitos con este grupo y en las relaciones entre Estados Unidos y México. Nati, felicidades. No cabe duda que esta reunión ha sido muy agradable. La hemos disfrutado, no solamente por la forma en que nos han brindado el mensaje de su gobierno, sino por los acuerdos y compromisos a los que se ha llegado. Nos falta una última firma en esta declaración conjunta y por ello invito al presidente de esta conferencia de gobernadores fronterizos, gobernador de Nuevo León, José Natividad González Parás, a que nos brinde su mensaje. Gracias. Compañeros gobernadores de México y Estados Unidos aquí presentes y representantes de los demás gobernadores ausentes, señor embajador de los Estados Unidos de Norteamérica, señores funcionarios de los gobiernos federales de México y de Estados Unidos, señor cónsul general de Estados Unidos, señores legisladores, señores invitados especiales a esta reunión, señoras y señores. Esta, como aquí se ha hecho evidente, será mi última participación como gobernador en este mecanismo innovador que ha surgido en la relación de México con Estados Unidos, que es la conferencia de gobernadores fronterizos. Celebro en lo personal que esta última participación se dé aquí, en la ciudad de Monterrey y justo en los momentos previos a mi salida como gobernador del Estado. Les confieso que no hubo manipulación para programar esto aquí, fue algo del destino porque estas reuniones se celebran pues cada diez o doce años en una entidad federativa, pues me alegra mucho que haya sido parte muy importante de los últimos episodios de mi gobierno. han sido en realidad seis años de participación nuestra como gobernadores de entidades federativas en un universo que siendo extraño para nuestros gobernadores es al mismo tiempo nuestro. Ese universo, ese espacio que no puede ser ajeno a lo que somos es la región fronteriza de la que formamos parte. He tenido el privilegio de trabajar con nueve gobernadores que con responsabilidad y también con visión de futuro han aportado su cuota a esta región. He tenido la oportunidad de trabajar con los funcionarios de los dos gobiernos de México y Estados Unidos y de ver cómo se han ido alineando voluntades para edificar juntos una gran región. En particular en estos últimos dos años ha sido para mí un honor ser vicepresidente y presidente luego de la conferencia de gobernadores fronterizos. Creo que aquí en Nuevo León en esta vigesimoséptima conferencia hemos dado también pasos firmes para seguir avanzando en el desarrollo de esta región. Las oportunidades que hemos tenido de diálogo, de convivencia armónica, de intercambio de experiencias personales entre gobernadores de ambos países nos han permitido conocernos y reconocernos mejor. Nos han permitido también el asimilar que no somos vecinos distantes sino que somos vecinos cercanos que podemos construir con voluntad común puentes y destinos conjuntos. nos hemos persuadido que es posible asumir retos y compromisos compartidos para transformar y conformar esta región común que es la región fronteriza. Ahora aquí con la participación que mucho agradezco de los secretarios de Estado y de los funcionarios de ambos gobiernos hemos tomado muchas buenas decisiones. aquí se ha hecho referencia a algunas de ellas. Se ha particularmente resaltado el tema de la seguridad porque hemos tenido la oportunidad en este caso de contar con funcionarios de alto nivel del gobierno norteamericano que con interés y con un sentido efectivo de corresponsabilidad se han acercado para dialogar y para conocer los puntos de vista de los gobernadores y de los funcionarios de México. También me alegra mucho advertir que en materia de ciencia y tecnología se han acordado el establecimiento de fondos compartidos para desarrollarlas en la región. Se ha avanzado en el tema de la logística, de la competitividad, de la ecología, del financiamiento a través del NADBAN para el desarrollo de la región y creo que el catálogo de acuerdos que será distribuido va a mostrar la riqueza de las acciones que de manera conjunta estamos pretendiendo realizar para bien de la zona. Ha habido un acuerdo en particular que a mí me llena de una especial satisfacción porque fue una iniciativa que presentó Nuevo León en la reunión anterior en el estado de California y esa es la relativa al plan indicativo para el desarrollo sustentable y competitivo de la región transfronteriza. Es algo verdaderamente trascendente porque hemos sido capaces de construir una visión común de México y Estados Unidos en una porción binacional y esa visión común la hemos consensado la hemos acordado ciudadanos y representantes gubernamentales de los Estados Unidos de Norteamérica y de los Estados Unidos mexicanos por encima de fronteras ideológicas partidistas o de antiguas antiguas percepciones de alejamiento o de una historia que ya quedó atrás hemos sido capaces por aproximaciones sucesivas de convenir un esfuerzo para traducir un sueño en una aspiración escrita convenida y que muestra rutas y estrategias para lograrlas. Este documento que considero histórico será un poderoso referente para que en los ámbitos locales y federales podamos avanzar en la consecución de ese objetivo común. Tengo prácticamente la seguridad como aquí se ha expresado por los representantes de ambos países que muy pronto ese plan indicativo será avalado por los presidentes de México y de Estados Unidos por el presidente Felipe Calderón y el presidente Obama y se habrán de generar sinergias y se habrán de alinear esfuerzos para lograr este propósito común. Yo veo con mucho optimismo a pesar de las crisis de la seguridad nacional y de las crisis económicas veo con mucho optimismo el futuro de esta región por su dinamismo económico porque representa una oportunidad para compartir ventajas en ambos lados de la frontera porque representa una frontera excepcional y única en el mundo y ahora porque quienes gobiernan de los dos lados de la frontera en colaboración y en coordinación con las autoridades federales tenemos ya una ruta fijada para lograr ese propósito. quiero para terminar hacer algunas consideraciones de reconocimientos en primer lugar quiero expresar mi reconocimiento a las muy generosas opiniones sobre mi persona de verdad me han apenado pero las veo como un patrimonio valioso de amistad y de afecto y sobre todo de reconocimiento al estado que orgullosamente represento que es este gran estado de Nuevo León también quiero expresar mi reconocimiento al trabajo que a lo largo de estos seis años y particularmente en este último año que me tocó presidir la conferencia de gobernadores fronterizos han realizado mis compañeros gobernadores mis compañeros gobernadores de México a quien les aprecio y les agradezco su solidaridad y su amistad al gobernador de Baja California al gobernador de Sonora al gobernador de Chihuahua al gobernador de Coahuila al gobernador de Tamaulipas juntos hemos trabajado por el bien de nuestro país y creo que hemos hecho un esfuerzo también significativo por el bien de nuestra región también quiero decirles que ha sido un gran privilegio ha sido muy formativo además para quienes habla el haber trabajado con gobernadores norteamericanos excepcionales quiero desde aquí expresarle mi gratitud al gobernador Rick Perry del vecino estado de Texas con quienes con quien hemos trabajado de manera importante a lo largo de mucho tiempo quiero expresar mi reconocimiento para Janet Napolitano es gobernadora de Arizona hoy un miembro importante del gabinete del presidente Obama que también participó activamente en la conferencia de gobernadores a la gobernadora Ruber que nos abrió sus puertas con quien tuvimos varios encuentros de trabajo y que envió a Nuevo León a un equipo muy valioso de colaboradores quiero también expresar mi reconocimiento al gobernador Schwarzenegger un personaje que conocía por otras razones y que llegó a cautivarme como un gran político y también como un hombre muy interesado en fortalecer las relaciones con México y particularmente en esta zona fronteriza trabajé trabajamos juntos en la reunión anterior y ahora también su equipo de colaboradores que ha trabajado con mucho entusiasmo en estos proyectos pues han aportado una cuota importante para el éxito de esta reunión y bueno también de manera muy especial para un gobernador con quien con quienes nos identificamos mucho los mexicanos que ha venido con mucha frecuencia a nuestro país y a nuestro estado y que hoy nos distingue con su presencia para nuestro amigo querido amigo Bill Richardson quiero también expresar mi reconocimiento al señor presidente Felipe Calderón de México por el apoyo que le ha dado a los gobernadores fronterizos por habernos recibido en la ciudad de México y dispuesto de un tiempo importante para atender nuestros planteamientos y muy especialmente para la canciller de México para Patricia Espinosa y su equipo de colaboradores que han estado siempre apoyando a los responsables de la conducción de la conferencia de gobernadores fronterizos también quiero expresar mi agradecimiento a los funcionarios federales americanos sabemos la responsabilidad tan grande que ellos tienen y como han participado en esta y en otras reuniones con sentido de responsabilidad y con un enorme interés de aportar su parte y entre ellos al señor embajador Carlos Pascual que como bien decía mi colega gobernador de Coahuila con sus primeras gestiones en México pues advierte el inicio de una etapa nueva en la relación de la política bilateral entre los dos países y una participación más activa y más intensa para lograr que los tantos programas que hay entre nuestros dos países puedan llegar a buen puerto por último quiero expresar mi agradecimiento a los equipos de trabajo que a lo largo de este año y en esta conferencia participaron activamente al señor embajador Javier Alejo al señor embajador Carlos Almada quiero también expresarle mi reconocimiento a Carlos III a dos instituciones académicas de México y Estados Unidos que jugaron un rol bien importante para que este plan indicativo pudiera concretarse al presidente del Colegio de la Frontera Norte a Donatiu Guillem a Carlos de la Parra y al director del Instituto México del Woodrow Wilson Center de Washington Andrea Selly de verdad hicieron un trabajo sobresaliente y ayudaron mucho a la concreción de este plan desde luego a todo el equipo de casa que ha venido trabajando intensamente para terminar quiero decirles que para mí ha sido un alto honor ser primero vicepresidente y luego presidente de esta conferencia de gobernadores fronterizos estoy seguro que lo será también para quienes habrá de tomar la estafeta en la siguiente reunión de gobernadores fronterizos quiero desearle a la gobernadora Jan Brewer todos mis mejores deseos de que en colaboración con el embajador con el gobernador de Baja California Norte de José Guadalupe Osuna puedan también aportar su esfuerzo para que esta vigésimo octava conferencia de gobernadores fronterizos que tendrá lugar en Arizona sea un éxito creo que si seguimos trabajando juntos como hasta ahora quienes representamos a los estados fronterizos de México y Estados Unidos estaremos haciendo un trabajo que nos va a permitir que esta región fronteriza sea más grande y más próspera y que estos dos grandes países que son México y Estados Unidos avancen en su destino común muchísimas gracias muchas gracias muchas gracias señor gobernador procedemos a la firma de la declaración conjunta de esta conferencia de gobernadores fronterizos y quisiera pedirle al embajador Francisco Javier Alejo coordinador del grupo de trabajo del estado de Nuevo León pase por favor a entregar al presidente de esta conferencia el mazo de mando para hacer el traspaso el gobernador constitucional del estado de Nuevo León y presidente de la vigésimo séptima conferencia de gobernadores fronterizos José Natividad González Parás traspasa el mazo de mando a Joan Canfield representante de Janice Brewer gobernadora de Arizona quien asume la presidencia de la vigésimo octava conferencia de gobernadores fronterizos el próximo año nos vemos en el bello estado de Arizona felicidades a todos muy bien gozando abrigo y no lo encontrarás no lo encontrarás no lo encontrarás en mi pecho yo le pondré su nido en donde pueda la estación pasar también yo estoy en la región perdida oh cielo santo adiós adiós Monterrey tierra querida es el cerro de la silla nuestra narte y tu perdida a los medios de comunicación se van a poner en la parte delantera y en un momento más el gobernador de Nuevo León y el representante de la gobernadora de la Junta estarán muy pasados bueno en verdad que emocionante es estar presente en un evento de esa naturaleza con que categoría se ha hecho esta clausura la categoría aparte de estar presente en un evento como este el ver las iniciativas que se realizaron durante estos tres días y aparte también el ver el compañerismo la amistad y pues obviamente también la imagen la buena imagen que se lleva cada uno de los gobernadores y representantes del estado de Nuevo León eso también es muy bonito y sobre todo también es muy gratificante el hecho que vayan a sus estados y platiquen de todo lo que vieron maravilloso de aquí del estado de Nuevo León y aparte de los resultados que tuvo esta conferencia y el plan indicativo para el desarrollo competitivo y sustentable para esta región transfronteriza México-Estados Unidos que como hemos visto se estructura a partir de una serie de iniciativas que han surgido justamente de estas reuniones y que se ha visto que es a través de la observación que se ha hecho de la frontera de sus problemas de los problemas de los dos países de las vías de solución y de las soluciones que se han tenido como van abriéndose paso para este nuevo plan este nuevo proyecto que no es en modo alguno ninguna no tiene ninguna estructura formal constitutiva sino que es simplemente una guía es un apoyo para que los gobiernos realicen su condición porque están viendo el resultado como tú lo comentabas las problemáticas que aquejan en la actualidad y que posiblemente puedan afectar en un futuro a la ciudadanía y están haciendo estas aportaciones para crear este plan transfronterizo para estas sesiones transfronterizo México-Estados Unidos y que importante que aquí en Monterrey que fue esta sede se hayan hayan resultado estas pues estas iniciativas tan importantes para la humanidad pero de verdad que es emocionante es emocionante porque estamos viendo como los hombres que manejan la política de los estados fronterizos tanto del sur como del norte de México del sur de los Estados Unidos tienen esta condición de hermanos esta hermandad que hemos buscado durante mucho tiempo y que se ha dado a veces con muchas restricciones y que de pronto vemos que hasta con la actitud del embajador de Estados Unidos en México el señor Carlos Pascual con esta forma de decir sencillamente me llevo recojo me llevo estos ejemplos aprendo llevo este ejemplo para aplicarlo nosotros no como competencia sino al contrario como un ejemplo a seguir que eso es muy importante pues con esto nos queremos despedir vamos a enviar cámaras y micrófonos a TV Nuevo León está nuestra compañera Blanca Bueno en Informativo Nuevo León quienes continuará pues con esta información y otras que tenemos para ustedes amigos sus amigos Selenio Lozano Armando de León le agradecemos su atención que tengan un excelente tarde ¡Gracias! 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 Un saludo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!